El fiscal Hamilton Castro habría iniciado un proceso de investigación contra Susana Villarán por la campaña que realizó Diálogo Vecinal con miras a la reelección en el 2014. En los próximos días, el fiscal a cargo del equipo especial del caso Lavallato decidiría si acumula la investigación con la que afronta la exalcaldesa por la campaña del no. Para el abogado penalista Julio Rodríguez, esta investigación estaría basada en el testimonio de un colaborador eficaz. Debe haber detrás definitivamente una versión de algún colaborador, de algún delator que señala que incluso se le apoyó posteriormente durante la campaña a la reelección. Sobre esa base, sin ninguna duda es que la fiscalía ha abierto la investigación y definitivamente ya no solo estamos ante un escenario que recibió fondos siendo funcionaria pública para una revocatoria, sino recibió fondos siendo funcionaria pública para una reelección, porque esos fondos los tiene que haber recibido antes de haber concluido su mandato. Para Rodríguez, esto agravaría aún más su situación y la colocaría como candidata a una prisión preventiva. Si lo que utilizamos es la misma vara para medir las situaciones, obviamente ella debería estar en prisión preventiva porque su situación es más grave que por ejemplo la de Ollantumala y Nadine Heredia. Su situación es más grave que la de otros políticos que han estado de manera temporal en una prisión. Para el experto en derecho penal, la acumulación de procesos sería lo más idóneo debido a la falta de recursos estatales de la fiscalía. Creo que acumular para la fiscalía debe ser algo idóneo porque le permite canalizar esfuerzos a través de una sola investigación. Le va a generar que todos los recursos sean destinados a una sola investigación. Cabe resaltar que la acumulación será posible si es que los involucrados que están detrás serían los mismos, porque tal vez en el primer escenario existe un aporte de Odebrecht y también de OAS, y se desconoce si en el segundo escenario se mantendrían los mismos aportantes.